Hola, tu nombre es... Vanessa ¿Y a qué institución estás perteneciendo? Estoy perteneciendo a dos, suma ciudadana y a la Universidad Católica ¿Y qué es el agua para ti? Bueno, es un recurso, como la veo, es un recurso muy importante Yo veo riego y estoy en un proyecto de cultura de agua de NICA Y ahorita básicamente lo veo como un recurso Que sirve para el agua potable, para riego y para mucha facilidad ¿Y cuál es el principal problema que ves en el Perú principalmente? La gestión del agua, más que todo En Perú tenemos parte de no sufrir escasez Pero tenemos un problema serio de gestión Las instituciones no se ponen de acuerdo La gente no toma conciencia de cómo gestionar mejor el recurso para todo ¿Y una política o una respuesta que podríamos dar en este caso Desde la institución que representas o desde la sociedad civil para afrontar el problema? Yo creo que investigar bien cuál es el problema Investigar a los actores y empezar a trabajar en la gestión Y que todos participen sobre todo Muchas gracias